Aunque a veces no sean competencias directas del gobierno regional, nuestra tarea es buscar soluciones. Todo es cuestión de voluntad, de acción, de confianza, de trabajar en equipo con los alcaldes, cosa que no se veía antes. Hoy estamos trabajando en equipo con los alcaldes. Estamos brindándole la confianza a la empresa privada y lo más importante y es lo que a la gente le interesa. Estamos brindando soluciones a la colectividad sin mirar el distingo político y haciendo el bien sin mirar a quién.